No puedo detenerlo Lo veo crecer y crecer Se está poniendo muy negro Cuando va a amanecer Esa bola de problemas Viene rodándose a mí Todo esto se quema Mejor me voy de aquí Me prendo a la cola De las nubes pasajeras Me cuelgo de un sueño Y me voy por ahí Ya tengo la rueda Del tiempo en mi cabeza Me cuelgo de un sueño Y me voy Me voy Demasiada conciencia Eso no es bueno para mí Si mi pobre inteligencia No me deja dormir Esa bola de problemas Viene rodándose a mí Todo esto se quema Mejor me voy de aquí Me prendo a la cola Y me voy Me voy No me voy No me voy Me voy Me prendo a la cola Me prendo a la cola De las nubes pasajeras Me vuelvo de un sueño Y me voy Y me voy Por ahí Me prendo a la cola Del tiempo en mi cabeza Me vuelvo de un sueño Y me voy Me voy Llave Esa bola Conciencia Son-ten De las nubes pasajeras Y me voy Esa bola Esa bola Y me voy No me voy Sólo E weather